¿Qué tal mis paisanos? Vamos a hacer un recorrido en el tiempo y en la distancia para recordar un poco de nuestro pueblo aunque nos cause un poco de nostalgia Cuando me subo a esos cerros y miro hacia la llanura puedo mirar el paisaje y lo bello que es Cocula Desde aquí puedo mirar caminos y sembradíos los barrios que la conforman y el cauce que lleva el río Si yo fuera un gran pintor la pondría en un museo para que la gente viera la belleza de mi pueblo ¡Ah, qué rechula, escopula y todo su municipio! Porque así fue fundada porque Dios así la hizo ¡Para que la gente viera! ¡Para que la gente viera! ¡Para que la gente viera! Allá entre sus tamarindos Añoro mucho a mi pueblo Un día salí yo de él Ojalá Dios lo permita Y me conceda volver Admirando su hermosura Uno se siente poeta Por eso escribo estos versos Usando mi puño y letra A que rechulesco pula Y todo su municipio Porque así fue fundada Porque Dios así lo quiso